El domingo 21 de agosto es el Día del Niño y en Telepañal ya empezaron con los festejos ofreciendo un sinnúmero de posibilidades para que ese juguete tan especial pueda llegar a todos los hogares. Las imágenes son una muestra de lo que ha llegado al negocio. Juguetes muy novedosos que tienen que ver con la primera infancia para estimular a los bebés y niños desde muy temprana edad. Para los que tienen tarjeta nativa hay 20% de descuento y 12 cuotas hasta el 21 de agosto, pero se reciben todas las tarjetas de crédito. Si la compras de contado efectivo hay bonificaciones, hay créditos personales y con Credit Compras se empieza a pagar en octubre. Además de estos juguetes tan novedosos y simpáticos, hay otras opciones de regalos que son muy prácticos, como los catres de baño, las butacas para el auto y las sillitas de comer que tienen 15% de bonificación. En Mendoza 711, Telepañal, la boutique del bebé.